El vídeo de hoy no tengo ni idea de cómo hacerlo Muy buenas a todos y como os estaréis dando cuenta estoy fatal Tengo la voz en la mismísima mierda, no, lo siguiente Y llevo unos cuantos días malo, enfermo, con tos, con gripe, yo no sé lo que tengo Lo que pasa que he podido subir vídeos estos días pues porque solo era tos Y no me impedía gritar y chillar y estar alegre Pero desde ayer, ya lo puse por insta, subí una foto diciendo Tengo gripe y sí, mirad lo enfermo que estaba que subí una foto sin gorra ¡Qué mierda! Pero hasta ayer y hoy no puedo chillar Los últimos días he podido subir vídeo porque solo era tos Pero como digo, hasta ayer se me hinchó aquí en la garganta algo, no sé La tengo hinchada y tengo llagas, como habéis visto ahí Y yo os prometí una cosa porque esto no lo haría si no os prometiera aquella cosa Yo os prometí en un vídeo una doble final Y lo que pasa que el torneo de los futis donde te dan el Royce y el Aubameyang Que nos quedaba por conseguir Pues finalizaba hoy a las 7 de la tarde O sea, ahora mismo cuando estoy haciendo esto, el torneo ya no está Así que dije, joder, no puedo hacer el gameplay gritando como yo siempre hago Porque es que no puedo Tengo, mira Tengo a eso y tengo la garganta hinchada y no puedo chillar Así que he pensado, joder, pues esta misma mañana me pongo Juego las dos finales y que sea lo que sea Y así yo pues ya cumplo mi palabra que os prometí que subiría en un vídeo las dos finales ¿Que las he ganado? No lo sé, ahora lo veremos Y lo que digo que pido disculpas por no poderla hacer en 2.0 en live Pero es que no es mi cosa, es que no puedo, no puedo, chavales Soy humano aunque sea youtuber, soy persona y me pongo enfermo Así que vamos con el vídeo, os voy a poner la doble final O sea, la primera final llegué muy, muy fácil Un 5-1, 4-0 y 6-0 Y pues utilicé a Nani de delantero centro y a Konoplianka por la banda izquierda Me gustaba más así Así que me puse a buscar un rival y me encontré un tío que ya tenía a Royce y a Aubameyang Futi Yo me quedé flipando y digo, ¿qué hace este aquí? Pero bueno, la verdad es que el partido pues me fue bastante fácil Gané bastante cómodo Y aquí estáis viendo el primer gol Voy a poner los goles, nada más, no voy a hacer esto muy largo Yo prometí una cosa y pues la quiero cumplir Pero mi voz no da para un gameplay aquí de 20.000 minutos Ahí tenemos el primer gol con Busquets Imagínate tú si iba sobrado en ese partido que metí con Busquets Y luego mirad el segundo gol, qué golazo de Konoplianka Ahí, un long shot ahí, bien potente Y luego, al sacar de medio campo ya metimos el 3-0 Con una jugada tremenda de Nani Yo ya me puse a hacer skills porque digo, aquí vamos a emocionar el partido Porque esto está muy aburrido Me puse a hacer skills, bla bla bla, pim pam por aquí, pim pam por allá Y el tío pues la cagó, estaría desquiciado En un momento me la quita, madre mía el gallo Me la quita, pero tengo suerte y todo Hago una ruleta, me hace penalti Y voy a pillar el balón con Enzo Pérez Y aquí está, el tercero El tercero Y con ese gol, el Guiri, pues ya a minuto 70 Se dio por vencido y dijo, me voy Me voy chavales Y con una tirada de cable Tenemos a Aubameyang Futi A la primera, o sea, llegué a la primera Al primer intento Y aquí tenemos el cuadro ya de la final de Royce Futi Con un 3-2 que me costó un poco Un 4-1 y un 0-2 Y en este, en esta final decidí jugar con Benzema y con Oplianca Me guardé a Aubameyang y a Nani en el banquillo Y la verdad es que me vino muy bien El equipo rival no era gran cosa Tenía una buena defensa, un buen portero Un buen equipo, pero, yo era la puta leche Pero os juro que me costó un montón Y hasta el minuto 70 Decidí, o sea, meter a Nani y a Aubameyang Porque iba 0-0 el partido y no hacía nada Pero fue poner a Aubameyang y Nani Y a Aranguiz, Aranguiz también lo puse Me solucionaron el partido A la jugada siguiente de hacer los cambios Sucedió esto La tocamos aquí con Aubameyang La pasamos para Andresito Andresito que abre para Kono Abre, abre, abre para Kono Kono Iniesta No, la fallamos Ahora, ahora viene el gol Momentos después Tenemos aquí Iniesta Busquets que mira a ver qué hacemos por aquí Se la pasamos a Kono Kono para Aubameyang Aubameyang que mete un recorte Y Aubameyang que decide la final Gracias a ese footy Nos llevamos aquí en Arrois Y así es chavales Gané las dos finales Y fueron consecutivamente Ya habéis visto el marcador O sea, es que no perdí ni uno No, todo, todo, todo seguido Al final tuve otra ocasión ahí Porque subió el portero Pero mirad lo que falló Nani O sea ¿Cómo es posible? Bueno, se acabó el partido aquí Uno a cero Conseguimos a Rois A Kono Plianka A Aubameyang Los conseguimos a todos Y quiero ver Quiero ver mi Rois Ahí lo tenemos El footy Rois El más guapo de todos Por lo menos para mí Es el que más me gusta Espero que os haya gustado el vídeo Sé que es muy diferente Espero que lo aprecéis Que esté haciendo esto Porque estoy muy jodido Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y comentad abajo Todo lo que queráis No sé cuándo será el próximo vídeo No voy a prometer nada Cuando esté bien Haré el próximo Este lo he hecho Porque el torneo se acababa Y tenía que jugarlo Y subirlo en un vídeo En una doble final Porque lo dije O sea Es que si no fuera por eso No lo hubiera subido Chavales Como digo No sé cuándo volveré Lo diré por Twitter Ya avisaré Pero vamos Tampoco creo que me esté Una semana sin subir vídeos Espero que para el lunes O domingo Con suerte No creo para el domingo Pero para el lunes Yo creo que sí Ya estaré bien Así que chavales Espero que os haya gustado Líguez a suscribiros Si no lo estáis Comentad abajo Todo lo que queráis Seguidme por Twitter Por Insta Por todos lados Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Y nos vemos Gracias.